Quiero tenerte a mi lado otra vez Y decirte cuánto te amo mujer Siento tenerte como la primera vez Estoy seguro que no te fallaré Improvisando otra vez Quiero tenerte como la primera vez Y decirte cuánto te amo mujer Siento tenerte como la primera vez Estoy seguro que no te fallaré Cientos de mujeres han pasado por mí Pero ninguna tuvo esa madurez Rescato cada momento de tu querer No es necesario hacer esfuerzo para ver No sientas vergüenza, ven, quiéreme No me importa lo que yo tengo que hacer Me criticaste por mi forma de comportarme Era un mujeriego pero al final supe querer Los rumores que llegaron de mi mujer Son del pasado pero aprendí a amar Lo importante es que te quiero cerca de mí Abrázame fuerte que quiero ser feliz Las peleas y enojos fueron muchos A pesar de que todo el mundo aconsejó Solo quedan los recuerdos y retratos Tú tranquila que yo los guardaré Las peleas y enojos fueron muchos A pesar de que todo el mundo aconsejó Solo quedan los recuerdos y retratos Tú tranquila que yo los guardaré Te dejé volar Yo te dejé volar Te dejé volar Por una inmadurez Te dejé volar Yo te dejé volar Te dejé volar Regresa por favor Te dejé volar Yo te dejé volar Te dejé volar Por una inmadurez Te dejé volar Yo te dejé volar Te dejé volar Regresa por favor Te dejé volar Yo te dejé volar, te dejé volar Por una imadurez Te dejé volar, yo te dejé volar Te dejé volar, regresa por favor Te deje volar, yo te deje volar, te deje volar, por una inmadurez Te deje volar, yo te deje volar, te deje volar, regresa por favor Y con esto salré a buscarte, pa conquistarte otra vez Pa' que lo dedique Pepe Cristian, Santiago Poyeco, DJ Yedu, DJ Méndez, Alexander Espanilla, Cargo Enzonaro Mayor y Jopre Guerrero